Buenos Días Buenos Días Gracias Giovanni, muy buenos días a todos Me complace mucho estar aquí porque para brindar este tipo de información Sobre todo por el hecho de que según las estadísticas Nicaragua es uno de los países con más alto índice de embarazada a temprana edad Así es, lamentablemente es una de las estadísticas que no nos queda Lamentablemente, la población tiene que estar informada porque Imagínate Giovanni de que a los 16 años todavía nuestra pelvis No está conformada, solidificada a como debería estar O sea que las muchachas salen embarazadas ya algunas hasta los 15 De los 15 años en adelante ya son 2, 3 niños Bebé es una cosa tremenda Lamentablemente Entonces sí, pero bueno Bueno, obviamente como sabemos que el proceso de gestación muchas veces Apartando la edad Es una etapa donde la mujer no solo tiene cambios físicos Tiene cambios emocionales La adaptación a este proceso No todas la llevan de la manera De forma igualitaria O algo que va de manera feliz Y en todo momento y todo tiempo Y muchas veces este proceso hace que ellas no puedan llevar a cabo diferentes actividades físicas Por X y Y motivo El yoga como viene a ayudarles Para que ellas puedan implementar esta actividad en el proceso de gestación Sí, muy buena observación de tu parte lo que me acabas de comentar Porque como decías el embarazo implica varios periodos en su proceso Entonces uno de los pilares fundamentales dentro del yoga y embarazo El yoga prenatal Es sobre todo en el primer trimestre Que la mujer mantenga una tranquilidad y restauración Por lo que vos decías El cuerpo se tiene que ir adaptando Entonces yo sé que aquí se ha hablado mucho de yoga Sobre el tema que es importante Y todos estamos como enfocados en querer explorar muchas posturas complejas Pero en este caso no se trata de eso Sino que como te decía Se trata justamente de ir manejando Conviviendo Controlando Procesando los cambios que se van dando durante los periodos del embarazo A partir de que una mujer embarazada puede implementar el yoga como una actividad Que le va a ayudar a poder No solo el poder realizar una actividad en su cuerpo de manera física Sino también que le ayude a relajarse A concentrarse A canalizar mejor las emociones Desde el inicio de su embarazo Sobre todo en el primer trimestre Y es ahí donde hay que tomar Considerar De que comienzan todos los cambios emocionales Como vos decías ¿Por qué? Porque hay un factor Hay unos elementos que son súper importantes Que son las hormonas Y estas hormonas son las que vienen como a A transformar Toda la fisiología de la mujer embarazada Ok Ya tenemos hormonas Permítame un segundo Tenemos hormonas por ejemplo De que van a Que van a Que va a pasar Van a incidir sobre las articulaciones Entonces las articulaciones Se pueden volver un poco más laxas Un poco más flojitas Etcétera Entonces hay que tener cuidado Con lo que le puede pasar a la mujer En determinadas posturas Por eso yo insisto en que Al comienzo del primer trimestre Sobre todo Tranquilidad y restauración Restauración en el sentido De que la mujer tiene que comenzar a conocer Sentir su cuerpo Para darse cuenta Cómo ella va a manejar todo eso Y hay otro factor muy importante Otro elemento Que es la respiración Vos sabes que es nuestro primer Y último aliento La respiración Entonces hay un mayor Hay una mayor demanda de oxígeno Hay cambios en el sistema circulatorio En el sistema respiratorio Etcétera Entonces todo eso implica cambios Tanto a nivel físico Como emocional en la mujer Ok Es interesante lo que usted está mencionando Porque está hablando No solo de aspectos físicos Está hablando también De la parte emocional Y está hablando de cambios fisiológicos Que el cuerpo va teniendo Con el desarrollo del bebé En el proceso de gestación Así es Y ha dicho que obviamente El yoga le va a ayudar a ellos No solo al estiramiento Si uno también Al poder procesar bien estos cambios Y a canalizar mejores sus emociones A poderlo vivir con alegría O al poder manejar bien la respiración En momentos en los cuales Puede ser que sufra Correcto Dolores o en los cuales Este es un proceso de ansiedad Porque no puede comer tal cosa O que puede comer Así es Hablando de dolor Hablando de dolor Sí Hay que considerar De que el yoga En lo del primer trimestre Porque todo el mundo piensa Que el yoga es una cosa Así como que todo el mundo Claro Todo el mundo la puede hacer Es más Yo tuve compañeras de yoga Durante mi formación De que estaban embarazadas De cinco o seis meses Y era lindo verlas Como Pero cada cuerpo es diferente Y cada quien lo vive diferente Cómo se ponían paraditas de cabeza Y hacían unas cosas tremendas Y eso que el profesor monitoreaba Diciendo Cuidado 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 Sin embargo Pues había unas que eran capaces De hacerla Y otras que preferían No tomar los riesgos Entonces tenemos que considerar Sobre todo En el primer trimestre De que hay contraindicaciones En el embarazo Por eso es bueno Porque el mes B No está totalmente desarrollado Como dicen No está agarrado Exacto Entonces ¿Qué pasa con eso? Ahí por ejemplo Nosotros podemos tener La presentación De una placenta previa Tenemos que tomar en cuenta Las contraindicaciones Sobre todo En el primer trimestre Del embarazo La preclamcia Que vos sabés que es una hipertensión Que se produce por el embarazo Así es El parto prematuro Parto múltiple Hemorragias frecuentes Todo ese tipo de cosas Hay que considerarla Algo mareo Entonces hay que estar también pendiente Y consultar al médico Tratante de que pueda monitorear Y ver hasta qué momento La persona puede estar Por eso te hablaba de restauración En el primer trimestre No es que la persona No es que no va a hacer yoga Pero hay posturas Que están más indicadas Para el primer trimestre Unas que otras Y luego Vienen ya las demás Y hablando del primer trimestre Porque es el que más temor Tienen todas las mujeres Exactamente Muchas veces les dicen No tienes que realizar Ninguna actividad Es más Pasar solo acostada Si es posible Por el hecho de mantener Pues el estado De una manera correcta Para que tu cuerpo Se vaya desarrollando Y también ¿Cuándo? ¿Qué posturas puede hacer? ¿Qué ejercicio? ¿Y cuánto tiempo podría hacerlo? Y esto a las semanas Por favor A ver Las posturas Sí, muy buena pregunta Muy buena observación Las posturas Hay unas que están muy indicadas Yo mandé algunas imágenes Pero algunas posturas Que son muy sencillas Por favor Sí Y a ver Esa ya sería Para dejarla Para después Porque en este caso Por ejemplo Va a fortalecer los muslos Los músculos Esa podría ser una En el primer trimestre Siempre y cuando No necesariamente La persona Se ponga En la puntita de los pies Esas son otras Para después Pero en el primer trimestre Si puede pasar las imágenes Por favor Estamos Esta puede ser una postura En el primer trimestre Ok Que puede estar Como que se llama Apoyada contra la pared Esta Esta Es la postura Es la postura que se llama La postura del cadáver O chavasana Tuve una alumna de yoga Que estaba embarazada Y me decía Hacía toda la secuencia Y me decía Doctora ¿Por qué no hacemos La postura del muertito? Porque se quedaba Se quedaba dormidita Ella súper relax Ya entonces Esa es una ¿Cuánto tiempo puede hacer esto? A ver La postura por ejemplo De chavasana Aquí Esta postura del cadáver Se puede quedar No sé Son 5 Hasta más 10 minutos Pero en cambio Las otras posturas Algunas que son Ya conllevan Un poquito más de esfuerzo No más de 5 respiraciones Y sobre todo Tomar en cuenta De no retener la respiración Porque en yoga Si hacen algunos movimientos Con respiratorios Que son muy importantes Pero a veces Retenemos respiración En el caso de la embarazada No se recomienda Retener la respiración Respirando normal Fluido Inhalando Exhalando Inhalando Exhalando Y el tiempo De cada actividad física Del yoga Diariamente ¿Cuánto puede ser? 15, 20, media hora Una hora Mira Yoga Vos puedes hacer Todos los días de tu vida Y varias veces al día Ya Pero como De diferentes formas De diferentes formas Ok Y obviamente Para que nos quedan Dos minutitos Mi estimada Luz María La respiración ¿Cómo influye Con el yoga Para la El manejo Adecuado De las emociones Porque las mujeres Embarazadas De que le dicen Que están embarazadas Ellas comienzan A tener cambios No solo físicos Sino más emocionales Y uno de los grandes temores Es que no vivir Ese proceso de embarazo De la manera correcta Después puede venir Un proceso de depresión Postparto Hay muchos mitos Hay muchos mitos Giovanni A propósito del embarazo A veces las mujeres Dicen que Es lo peor Que puede pasarle A una mujer Que es una tortura Etcétera Etcétera Pero eso va a depender Justamente De lo que hablabas Y de lo que mencionábamos El control De tus emociones Por eso a veces Se recomienda Que es bueno Que entre ellas También entre embarazadas Así hagan grupos Para que ellas puedan Compartir también Sus experiencias Y sus sentimientos Lo que están sintiendo Y el por qué ¿Cómo influye la respiración? Hay una mayor Como te decía anteriormente Una mayor demanda De oxígeno De parte del bebé De verdad El embarazo Todo va cambiando Todo, todo, todo Y de manera de que Vos al respirar De manera adecuada Vos vas a oxigenar De manera De mejor manera Todo tu cuerpo Tu cerebro Todo Y entonces va a circular Va a haber Tu energía va a circular Mejor Va a fluir Entonces va a influir En eso En tu respiración Así de sencillo Pero hay que aprender A respirar Hay tipos y tipos De respiraciones Mira, por lo general Las mujeres Bueno, no en yoga Pero por lo general Se dice que las mujeres Como somos como un poquito Más activas que ustedes ¿Verdad? Fuera de todo Machismo y todo Pero tendemos a respirar Un poquito más alto Entonces eso acelera Un poco el ritmo energético De la persona Entonces hay diferentes Tipos de respiración Abdominales Toráxica, etc Pero ¿Qué pasa? Cuando vos estás Con el embarazo Vos sabes que esto sube Y la presión Por eso viene Que la acidez Que la acidez Cantidad de cositas así Este marido Marina ¿Cómo se pueden contactar Con ustedes A aquellas mujeres Que están procesadas de gestación Y quieran llevar Una asesoría con usted? Bueno, yo creo que ahí En la pantalla Está mi número Estoy a la orden Con mucho gusto Para poder asesorarlos En lo que sea Me pueden llamar Preguntar Y yo doy clases a domicilio Por lo general Doy clases a domicilio Excelente Yo le agradezco Por habernos acompañado El poder hablar de estos temas Y que sobre todo El darle todos estos tips Y recomendaciones a las mujeres Embarazadas Con la aplicación Nos vamos a ir A una pausa comercial Y venimos con más invitados Este miércoles Ya volvemos Bueno, listo pues Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto Com Punto Ni Excitatif Ashtor Mar הוא Chop Pil P Pop увер расск Film Luc Link